Un hermoso ejemplar que viene desde el caserío del Vado, bueno y es ovacionado, es ovacionado por casi todo el público. Dale la vuelta, dale la vuelta. Muy bien, ahí está el joven. Abel, Abel. Abel del Vado, pertenece al segundo Montoya Melquiades. Esa es raza roncís, ¿verdad? Muy bien, ahí está participando Abel, su segundo nombre. Muy bien, el voto del público para Abel, que viene desde el caserío del Vado y pertenece al señor segundo Montoya Melquiades. A continuación... ¡Gracias!